Solidaridad, amnistía en cada barrio obrero El camarada Arenas puede quedarse ciego Porque le niega la atención médica a sus cerdos Como a tantos pesos políticos enfermos Hagamos campaña ahora o será tarde luego Callar no puedo que abran otro sumario Pero la solidaridad es la base de un revolucionario No les basta con tenerlos aislados años y años Encima si lo necesitan no les están operando De que derechos humanos habla el Estado Si hasta su constitución a diario están violando No permiten que entren cámaras en prisión Ninguna televisión a ningún preso antifa entrevistó Así como si no existieran ni palabras de la condena De 17 años más arenas, ni siquiera pa' manipular o nombraron Como si una cadena perpetua fuera moco de pavo Saben que se hablarán de presos hasta sin lucha armada Mucha gente se preguntaría por qué eso pasa Buscarían info y leyendo textos del partido Entenderían por qué estamos así de jodidos Todo el día hablan de ETA porque les interesa Poniendo en portada hasta jóvenes y más bombas que hablar euskera Pero no dicen nada de los grapo que bancos expropiaban Y ETA esborraban acciones que ya pocos condenarían Mientras supuestos comunistas antes hablan de tonterías Que denunciar situaciones tan urgentes y graves Por algo así ni aparcar las diferencias, saben Podrán disquepar con el PCR, con la guerrilla Pero es verdad objetiva que por nosotros dieron la vida Lo menos que merecen es solidaridad Si hasta la atención médica les consiguen negar Me cago en Dios, nosotros y uno de los suyos Estuvieran las mismas apartaríamos el orgullo Nos solidarizaríamos como ya hemos hecho El egoísmo no es antifascismo Me estalla el pecho Viendo como algunos miran hacia otro lado Sudan de presos y en ropa gastan cientos de pavos Hasta el respeto les van faltando por internet Cobardía más no poder, menos masistas que Miguel Bosé Pero quedémonos con los que valen Con los que les duelen las torturas A quienes más cara cantaron a los culpables Si la solidaridad se expande De sus celdas tenemos las llaves Campañas explicando su caso, denuncia y difusión Son las carteles pegatinas pintadas Las redes sirven de propaganda pero no bastan De las calles está la clase obrera masacrada Por los que encierran a nuestros camaradas Que sepan que hay militantes encerrados por defenderlos Que no liberan ni dan atención a los enfermos Que saben la solución Por eso los silencia el gobierno Saben y sabemos que esta lucha de clases Necesitan una revolución socialista Pa' que puedan terminarse Estas cadenas de miseria y precariedad Pa' que presos sean Los que con impunidad nos logran saquear En los barrios saben que solo pobres van a tal ego Que también sepan quienes pelean contra ello Que presos por sus ideas están aquí no en Cuba La dictadura se desnuda Mis argumentos entreno Normal que nos condenen intelectuales de pacotilla Pero no ganan a la clase obrera mas jodida Que tiene rabia Solo hay que dirigirla bien Explicarles porque el poder lo que quiera puede hacer Algunos lancen el juego a los mas media Y yendo de rojos a presos políticos silencian Vergonzoso como tertulianos acomodados Que van de masistas y no quieren dictadura del proletariado No solidarizarse y conocer sus situaciones Estar con el enemigo no es raro lo que exigimos El problema es que algunos se digan comunistas Y que sabiendo lo que les hacen a comunistas Ni se indignan Ser comunista se demuestra en la práctica memo El PSOE dice ser socialista y no por eso le creemos Que importa que tengan a presos sin atención Si tu partido legalista y derechista sufriera cerebro Amnistía, solidaridad incolable Nunca pasaría de los que mas valen Resiliencios, complicidad Por eso tanto sirve su coro rojo internacional Lo más grande que se sepa La pequeña atención médica llega a mas de una celda El Estado obsesivo a todos los derechos humanos Los procesos políticos por estos todo lo han dado ¡No, no, no! Gracias.